hostia tío la pelea contra el jefe de los rayos sin que te toque madre mía madre mía en serio cura máxima sí 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 me he mirado el vídeo un par de veces me quedaba en plan guau chaval guau chaval pasa un montón de mierda por al lado mío y por suerte joder he fallado he fallado todo no era una hostia de chaser que es esto a merece que es esto porque todos son no sé qué es un nombre está chungo y luego escen y pienso madre mía madre mía eso le dará con el martillo y tanto que le da y tanto que le da bueno tampoco es tan bestia o sea es muy bestia pero no es ahí como lo que he pasado como lo que le pasaba en el grupo jing yung bunsi a better tomorrow el bueno soy el malo old boy ya ves old boy si que mola shoot em up equilibrium a ver esta ¿cuál es esta? no se puede ver el vídeo ah pues nada mira una peli que por lo menos he visto una peliculilla ha servido de algo tío yo 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 creo que le he matado bueno le he matado sin que me toque lo del final no sé si me ha contado como hostia supongo que no porque yo veo la vida entera vale pues ya está claro que no te ha dado ahora me pondrá el resumen ahí de la pelea a ver vamos pónmelo ya tío fuck no me ha dado jajaja voy a guardar el vídeo